El mejor equipo de noticias, Mariana Carles y Broderick Serpa en El Observador. Muy buenas tardes, feliz comienzo de semana y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de El Observador. Nos acompaña Mariana Carles saludando también a nuestros oyentes de la nueva 106.3 FM. Estas son las noticias. Comenzamos con la jornada de elección a delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, celebradas en Cuba este 19 de abril. Así lo anuncia en su portada Diario Las Américas. Cuba vive en la jornada de elecciones municipales para designar más de 12.500 delegados locales, unos comicios sin partidos políticos y que según el oficialismo constituyen un acto de auténtica democracia participativa. La nota destacada la pusieron Hildebrando Chaviano, abogado independiente de 65 años, y Juniel López, de 26 años, y del ilegal Partido Cuba Independiente y Democrática, candidatos inéditos de la oposición que se han colado en unos comicios donde la única campaña permitida es la exhibición de esta biografía y la foto de los postulantes en los colegios electorales. Chaviano, quien se mostró convencido de que tiene posibilidades de salir designado como delegado de su Asamblea Municipal del Poder Popular, señaló. O sea, mi comunidad me acepta como soy y prefiere un cambio. Es una opción que está tomando la comunidad. En la biografía de Juniel López, que consultan los electores cubanos, se señala que no tiene empleo conocido y que desde 2012 mantiene vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior. Bueno, creo que no es que lo hayan permitido. Yo fui electo por el pueblo y le sería muy difícil, después de que el pueblo me eligió a mí, poder, cómo ellos podrían mostrar de que yo no puedo salir, si eso supuestamente son elecciones democráticas. Ylde Brando Chaviano y Juniel López, ambos opositores al régimen, perdieron en su intento de convertirse en los primeros oponentes políticos abiertamente declarados al régimen desde 1959. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, inicia hoy lunes una visita oficial a La Habana, con lo que será el primer gobernador estadounidense que va a Cuba desde el reciente deshielo en las relaciones con la nación comunista. Cuomo prevé llevar consigo a un grupo de empresarios para lo que ha llamado un enorme paso adelante que ayudará a abrir la puerta a un nuevo mercado para las empresas de Nueva York. Intensas columnas de humo se levantaron el domingo por la tarde a causa de un incendio forestal de 200 hectáreas en West Kendall, Florida. Aún las autoridades no tienen claro cómo comenzó el incendio. El cuerpo de bomberos de Miami-Dade estuvo tratando de evitar que las llamas se propagaran a las estructuras cercanas. Las autoridades dijeron que cualquier persona con problemas respiratorios debía quedarse en casa hasta que el humo desapareciera. Estados Unidos recuerda la agonía tras el atentado de Oklahoma 20 años después. Las víctimas del atentado de Oklahoma City llevan 20 años intentando superar las consecuencias del atentado terrorista que costó la vida a 168 personas en el edificio gubernamental Alfred P. Moura. El recuerdo de sus seres queridos y el apoyo de quienes lidiaron con la tragedia, como Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en 1995, quieren servir de bálsamo a su dolor. Todavía hay gente que de alguna forma cree que puede enviar un mensaje matando a inocentes y apagando nuestras posibilidades, pero se equivocan, siempre que gente como ustedes tome las decisiones correctas con su cabeza y su corazón. Un hombre negro de 23 años que se había trincherado en la casa de su madre en St. Louis, en Missouri, y que había estado hablando de una revolución negra, murió por disparos de la policía tras intentar abalanzarse con un cuchillo sobre varios agentes, según la prensa local. Según el comunicado, unos agentes trataron de hablar con McCarroll para que abandonara la casa y se percataron de que llevaba no solo cuchillos, sino también una espada. Dos horas después, McCarroll salió con un cuchillo en una mano y una biblia en la otra. Al menos siete trabajadores de la ONU murieron en un atentado contra un autobús de la organización en Garowe, capital del estado somalí de Puntlandia, informó la policía local. Las víctimas del atentado, que se presume fue cometido por un suicida, son cinco extranjeros y dos somalíes. Un miembro del servicio secreto señaló que la explosión estuvo dirigida contra un minibus de la Organización de Ayuda a la Infancia, UNICEF. Aunque ningún grupo se ha atribuido el ataque, lleva la firma de la organización terrorista islámica, Al-Shabaab. Y al menos 33 personas murieron en un ataque suicida en Afganistán. Este sábado, en la ciudad afgana de Yalalabad, una persona ha detonado una bomba colocada a las puertas de un banco, acabando con la vida de al menos 33 personas e hiriendo a por lo menos un centenar de ciudadanos que en ese momento se encontraban en las inmediaciones de la sucursal. La policía local aún no ha podido determinar si el autor del ataque llevaba adosada la carga explosiva o si colocó la bomba en un coche, aunque sí que está confirmado que el sospechoso ha muerto en el atentado. Desde la insurgencia talibán se ha negado cualquier implicación en la explosión. El grupo yihadista Estado Islámico difundió un video en el que muestra la ejecución de al menos 28 personas en Libia, que presentó como etíopes cristianos. La mayoría de las víctimas, 16 son tiroteadas y 12 más decapitadas en una playa. La cinta, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, se llevó a cabo en alguna parte del sureste de Libia, región conocida tradicionalmente con el nombre de Fasan. Un ataque aéreo sobre una base de misiles Scut en la capital yemení, Sanaa, causó una enorme explosión que rompió las ventanas en las casas, según residentes de la zona. No hubo información inmediata de las víctimas de la explosión que sucedió cerca al Palacio Presidencial y varias embajadas. Los residentes dijeron que esta ha sido la explosión más grande en las más de tres semanas de bombardeos por la coalición liderada por Arabia Saudita. Pasamos a las costas de Italia, en donde llegó una nueva embarcación con un centenar de inmigrantes sirios. Veamos. Aquí, en estas imágenes, en el puerto de Pozzalo, cerca del extremo sudeste de la isla de Sicilia, la imagen se repite. Son un centenar que en este caso sí han tenido la suerte de ser avistados y sobrevivir y que podamos asistir a su odisea desde nuestros televisores. El viernes habían llegado otros 300. Cada vez más mujeres y niños, los grupos más vulnerables que huyen de los conflictos de Siria-Olivia. En este rescate, casi la mitad. En el puerto italiano, el dispositivo de ayuda funciona, ayuda física y también mental, porque muchos la necesitan con urgencia. Mientras tanto, Italia sigue buscando supervivientes de la tragedia del pesquero, que se hundió abarrotado de inmigrantes. Hasta 950 personas, de ellos entre 40 o 50 niños y unas 200 mujeres, muchos encerrados en la bodega, de la que les habría sido imposible salir. Es lo que un superviviente asegura que viajaban en ese pesquero. El que la madrugada del sábado al domingo era localizado en este punto, a 60 millas de la costa de Libia y a 130 del sur de la isla italiana de Lampedusa. Quien lo vio fue este carguero portugués. Desde aquí se dio la voz de alarma a la Guardia Costera Italiana, pero también su aparición pudo provocar la tragedia. Como respuesta a estos sucesos, la Unión Europea está considerando enviar barcos de guerra a las costas de Libia, pero teme que si se aplica esta medida podría provocar aún más el éxodo de inmigrantes hacia Europa con la esperanza de ser rescatados por estos mismos buques. La Unión Europea, que está siendo acusada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos de inacción ante la enorme crisis migratoria, pone sus esperanzas en que la ONU sea capaz de gestar un acuerdo entre las dos grandes facciones enfrentadas en Libia, el gobierno de Trípoli y el de Tobruk. La situación de crisis en Libia y la inmigración irregular que intenta llegar a la Unión Europea desde sus costas dieron inicio a los debates del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores Europeos que guardaron un minuto de silencio por el naufragio. A los ministros de Exteriores de la Unión Europea se sumarán los titulares de interior convocados de urgencia y de forma extraordinaria por la alta representante europea para su política exterior Federica Mogherini y la presidencia letona de turno ante este último incidente dramático migratorio. Y el grupo de los veintes constata mejoría en la economía global pero ve riesgos de crecimiento desigual. El grupo del G20 formado por los principales países ricos y emergentes ha querido dejar claro durante su tradicional asamblea ministerial que a pesar de que el fortalecimiento de algunas economías clave ha reducido los riesgos globales, aún existen ciertos problemas derivados de la volatilidad de los tipos de cambio y un prolongado periodo de baja inflación, lo que podría generar que el crecimiento en líneas generales sea desigual. La reunión del G20, cuya presidencia rotatoria ocupa este año Turquía, se celebró como es habitual en el marco de una reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se celebra estos días en Washington. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé que América Latina siga sufriendo una desaceleración económica en 2016. Latinoamérica está abocada a un cuarto año consecutivo de desaceleración en 2015. Lo confirmó el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. En este escrito se pronostica una desaceleración para América Latina de hasta el 0,9% en 2015 que podría llegar hasta el 2% en 2016. Una fase que se está alargando por la velocidad con la que se produjeron los ajustes, según Alejandro Werner, director del FMI para Latinoamérica. Y esta fase se ha vuelto larga porque para algunos países tal vez se postergó mucho el ajuste y en otros casos lo que nos está pasando es que cuando algunos países empiezan a salir del ajuste, otros empiezan a entrar. Y UNASUR impulsará un nuevo modelo de seguridad con su escuela de defensa. Durante la reunión del Consejo Suramericano de Defensa en la sede de UNASUR en Quito, se impuso en marcha la Escuela Suramericana de Defensa, un centro de formación desde el que impulsará un nuevo modelo de seguridad que buscará preservar la paz y preparar a sus países ante amenazas como el narcotráfico o la piratería informática. La ESUD, que estará dirigida por el brasileño Antonio Ramalo, impartirá a civiles y militares contenidos que tendrán como eje principal el factor humano y la formación ciudadana. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos asiste al homenaje a los soldados muertos e insta a las FARC a finalizar el conflicto. La muerte de 11 soldados colombianos en un ataque de las FARC que además dejó 24 heridos y que en luta al país, hizo que centenares de personas se manifestaran en diferentes ciudades en solidaridad con las víctimas y con el ejército. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezó el homenaje que la cúpula militar hizo en Bogotá a los soldados muertos en el ataque perpetrado por la guerrilla este miércoles en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, al suroeste del país. Señores de las FARC, escuchen el clamor nacional. No se hagan los sordos ante los colombianos que les estamos gritando. Llegó la hora de acabar la guerra. Momento de hacer nuestra primera pausa. El regresar en el observador, Japón emite alerta tras sismo de 6.8 grados cerca de Taiwán. Y los Marlins no levantan y caen nuevamente ante los MET. Este y más nos lo comenta en su segmento de deportes. Brother Ixterpa, ya venimos. Mike, y los Marlins no pasen. Mike. Mike.